San Sebastián está construida de un modo en el que la ciudad no crece como todas aquellas ciudades que entendemos, no tiene el crecimiento poblativo, no de calle, 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 sino también por el modo en el que es el terreno. Su crecimiento es disperso y a modo de tentáculos, tiene unos, es como el centro de la ciudad y se dispersa, por eso el proyecto se llama Ciudad Dispersa. Té un rollo que siempre ha comprado el 2009, que es el 15 de los años 60, ¿sabes? La 31-52, a mí me flipa, pero tú no te parlas. Soy Harley Martínez, estoy haciendo una residencia de investigación aquí en Tabacalera. El proyecto se llama San Sebastián, la Ciudad Dispersa y se encuentra inscrito dentro de un proyecto mayor que se llama El Milagro. San Sebastián busca un poco documentar, ilustrar, definir y difundir lo que se denomina el desarrollismo. El desarrollismo está bastante vinculado a un fenómeno económico que se llama El Milagro Económico Español. También tiene un poco de sorna y de sarcasmo el título del proyecto. Sabemos que en esa época hubo muchísima construcción aquí en Guipúzcoa porque hubo bastante inmersión y evidentemente estamos en ese punto en el que un país necesitaba construir todo un parque de viviendas porque estábamos todos viviendo sin chabolas. E independientemente de que estemos a favor o no de las ideologías que marcaron esa época, reconozco la relevancia de ese tipo de arquitectura y de ese tipo de urbanismo porque ha marcado el modo en el que ahora mismo en España se entiende tanto el mercado inmobiliario como la construcción de nuestras ciudades. Pensemos que durante esa época todas las ciudades del Estado español crecieron, todas. Aquellas personas que tenían responsabilidad para decidir cómo se articulaban las ciudades durante los años 60, esas tres personas eran de Guipúzcoa. Entonces, de algún modo u otro, el origen del modo en el que se han articulado las ciudades en España está aquí. Gracias.